Ella quiere dejarlo pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy Revive cuando se siente mala Y es que conmigo quiere conectarse Siempre le escucho y llevo que se alce Buscando una excusa pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho va a vengarse Siempre le doy duro y nunca se me quita Le pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita Le pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Ese novio tuyo es pluma y Gucci Tranquila estando con la corte en el estuche Y ese cabrón no te compra ni sushi Y yo te voy a ir pa' que tú te vistas Gucci, Gucci Que es lo que tú quieres Gucci, Gucci Que te lleve chocolate con los peluches Ponte al panticeto con el fuchi y te lo voy a decir en inglés Only wanna fuck the pussy Lero, lero, mami por ti debo todos los cueros A bien tu novio dice que estoy lero Yo te prometo un polvo veladero Y mami si te puertas bien te voy a hacer el cuerpo entero Por eso es tu rata estoy pendiente Yo estoy loco por tenerte en frente Aplicarte más con el potente Dime cómo se siente Mira pa' acá que los ojos no mienten Siempre la doy dura y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas La maldad se le nota en los ojos Sigo esperando que me llame porque estoy tengo en toro Contigo me despo Aquel secreto dueño pero es que ni sabes que te hables malo Te gusta y de pose en pose tienes que cambiar Y que el peligro no te asusta Vamos pa'l otro pero después de enrolar Le gustan las velitas porque es una bichi bichi Tiene un par de pesos invertida en el culiche Grita por la sensación Y me aflojo el botón porque cuando Valenciaga está caliente Le buscaba a su Cristian Dior Ropa cara, se ve cara Le gustaba ese en elástico y me pidió que la grabara Mucho blablo y no hace nada Y la noyacita tuyo ese que aquí también se dispara Siempre le doy dura y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bella que va encendido La champaña y las velitas Siempre le doy dura y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bella que va encendido La champaña y las velitas La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita La pongo en cuatro y es que se ve bonita